cómo crear cuenta de media fila en celular bueno en este vídeo vamos a crear una cuenta de media fila así que lo vamos a hacer rápidamente nos vamos a dirigir para crear una cuenta nueva por aquí en la parte inferior de la pantalla tenemos una opción celestito que dice 5 o que damos clic a ese 5 y entonces nos va a mandar a escribir su nombre escribe en su nombre luego su apellido y luego su email su email lo tienen que escribir el nombre jorge luego el apellido puede ser escribido dos números o un número ok pueden escribir dos números o un número yo en mi caso un número que sería el 8 damos a roba que más y el punto com tal como he hecho luego nos vamos a dirigir hay un password donde tienen que escribir su contraseña generalmente se escribe de ocho dígitos pero yo en este caso voy a hacer mi nombre jorge carl 8 de nuevo aquí en confirmar password tienen que repetir la contraseña o sea jorge mi nombre luego mi apellido carl y luego el número 8 ya está esa es mi contraseña pueden hacer ustedes así o pueden escribir su número de celular y los va a aceptar ok y damos clic donde dice acepto todos los términos y damos clic finalmente a creativo a con y entonces vamos a esperar y listo vamos a dar clic donde dice skip y listo ya tenemos una cuenta creada en media firme así que pueden seguir los demás vídeos del canal y bueno suscribanse y compartan el vídeo y no se olviden de compartir a todos tus amigos y listo nos vemos a la próxima